¡Arriba no más! ¡Arriba no más! Aunque quieras saludarte Porque no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiendo que te prometa vivir de los recuerdos Dime que nunca te irás y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que todas partes te imaginaré Y con mucho cariño para la gente linda de Alberto y Tucumán Superintento 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 Te prometa vivir de los recuerdos Dime que nunca te irás y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que todas partes te imaginaré Superintento 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 Por olvidar la angustia del pasado Disfrutar nuevos deseos contigo Y vivir todo tu encanto por el resto de mis días Tengo un diñerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón con la dulzura de tus labios Si, cariño mío, tú sabes que eres mi único secreto Déjame quererte, déjame quererte Bésame tu vida, regálame tu amor Déjame quererte, déjame quererte Si me das permiso, niña, todo te lo doy Todo te lo doy, todo te lo doy Todo te lo doy Super, intento Super, intento En mis planes tú eres mi destino En mi camino tú eres mi final En mi jardín eres la única rosa Que cosa tan hermosa que llena mi manantial Tengo un diñerito listo y apartado Que hace tiempo tengo bien guardado Y es donde nace la ilusión Termina mi corazón con la dulzura de tus labios Si, cariño mío, tú sabes que eres mi único secreto Déjame quererte, déjame quererte Bésame tu vida, regálame tu amor Déjame quererte, déjame quererte Si me das permiso, niña, todo te lo doy Todo te lo doy, todo te lo doy Todo te lo doy, todo te lo doy Super, intento Super, intento Super, intento Super, intento Super, intento ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalando tus flores dirá la primavera llenó Y yo contigo hice un mundo Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente y nada más Música Super, intento Super, intento Música ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalando tus flores dirá la primavera llenó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más ¡Súper, fíjero! ¡Súper, fíjero! ¡Súper, fíjero! ¡Tambo, tambo, tambo! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Ella ubicó el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Subirando con el de la intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Fueganme como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te va a merecer Pero no te sientes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado ¡Tambo, tambo, tambo! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Ella dijo que a mí no es tanto amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te va a merecer Pero no te pides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta pensionado ¡Suscríbete! 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 Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara Al final delante El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte Eres tan frágil, tan bella, tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices te amo con loca pasión Un juego se adueña de mi corazón Te esperaré al final delante, hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré al final delante, hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Superquiteto, Superquiteto Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara al final delante El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte Eres tan frágil, tan bella, tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices te amo con loca pasión Un juego se adueña de mi corazón Te esperaré al final delante, hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Superquiteto, Superquiteto 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 Te esperaré al final delante, hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré al final delante, hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré Y para vos mi amor Y con mucho cariño De parte de él Superquiteto Superquiteto El anda diciendo Él anda diciendo Él anda diciendo Que vos Era su alegría Él anda diciendo Él anda gimiendo su amor A plena luz A plena luz tendía Lo más extraño es que él Ni siquiera te conoció Y quisiste a su lado Él cuenta los días Él cuenta las horas Él cree Y solo Él está solo Superquiteto 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 nadie Siempre Siente 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 Y solo Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció Y quise estar a su lado, él cuenta los días, él cuenta las horas Él cree que solo él está solo Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció Y quise estar a su lado, él cuenta los días, él cuenta las horas Él cree que solo él está solo Él anda diciendo, él anda diciendo que vos Era su alegría, él anda diciendo Él anda guiriendo su amor a plena luz del día Él anda diciendo ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! ¡Intento! Aunque tú ya lo entiendes Pasan cosas por mi mente Que cada día creces más Y a veces me pongo a llorar porque realmente te extraño Papá, yo también te extraño Hay noches que me la paso pisando vos Yo sé que vos y mamá ya no están juntos Pero sé que siempre voy a estar con los dos Papá, yo también te extraño Tú eres mi vida La que me da felicidad La que amo con locura Papá, yo te amo Y yo también te amo, mi amor Y te extraño mucho, eh ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Cada vez que te llamo Siento más que te amo No, no sabes que peor Se me hace esta situación de no tenerte a mi lado Aunque tú ya lo entiendes Pasan cosas por mi mente Sé que cada día creces más Y a veces me pongo a llorar porque realmente te extraño Papá, yo también te extraño Hay noches que me la paso pisando vos Yo sé que vos y mamá ya no están juntos Pero sé que siempre voy a estar con los dos Tú eres mi vida La que me da felicidad La que amo con locura Papá, yo te amo ¿Y sabes qué, papi? ¿Qué, mi amor? Y me gustó cantar con vos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper! ¡Quintento! ¡Súper! ¡Quintento! Ya me cansé De perdonar tus errores Y nunca sabré por qué Escúchame bien Ya no quiero ser el títere de tus caprichos Voy a dejarte mi amor Voy a dejarte mi amor Yo daré la media vuelta Y me iré para siempre Mírame bien Porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien Mírame bien que es la última vez Me verás salir por esa puerta Y no volver ¡Súper! ¡Quintento! ¡Súper! ¡Quintento! Ya soporté Que me tratabas como poca cosa Ya me cansé Tú sabes bien Tú sabes bien Que yo te amaba Y te daba todo mi cariño No valoraste mi amor Me humillaste Y ahora mismo yo voy a dejarte Mírame bien Porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Ya no quiero estar más contigo amor Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien que es la última vez Me verás salir por esa puerta Y no volver Mírame bien porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien que es la última vez que me ves Mírame bien que es la última vez que me ves salir Para no volver Mírame bien que es la última vez que me ves Y la última vez que me ves ir Quintento! Mírame bien que es la última vez que me ves Quintento! Quintento! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Escúchame que no quiero perder así Esa mitad de años la que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella me ha bendado amor No es sincero Ella me ha llevado el hueco que he llevado en mi corazón Perdóname Perdóname tú a mí Yo no quiero verte mal No puede ser así Me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Me traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte De de marqués Y dos matados Este es Súper Quinteto ¡Papá! Sigue, sigue Súper Quinteto ¡Súper Quinteto! Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Ella ha llenado El cuerpo que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Yo no quiero verte más No puede ser así Me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Me traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera De mi pared Me duele tanto ahora Recordarte Que de mal ya Me duele tus palabras Que de mal ya No sabes lo que hablas Que de mal ya Me voy Pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste No, no es cierto Que te equivocaste ¡Súper, intento! ¡Súper, intento! No sé por qué lo hiciste mi amor, no sé por qué me mentiste Tú me dijiste ayer que era parte de tu vida, y ese fue mi error Creer en tus palabras de amor, creer en tus palabras Nunca me dijiste amor que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón, sin pensar que estoy sufriendo Vos nunca me dijiste amor que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón, y me dejaste solo aquí muriendo ¡Súper, intento! ¡Súper, intento! Pasan los días, las noches y no tengo respuestas Hiciendo dolor No sé por qué lo hiciste mi amor, no sé por qué me mentiste Tú me dijiste ayer que era parte de tu vida, y ese fue mi error Creer en tus palabras de amor, creer en tus palabras Vos nunca me dijiste amor que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón, sin pensar que estoy sufriendo Vos nunca me dijiste amor que yo era un pasatiempo Vos jugaste con mi corazón, y me dejaste solo aquí muriendo Música Súper Quinteto Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy a incomodar dos para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta, se amalla su bollera Moviendo la cadera, riendo a altanera, me dice Baila, 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 baila suavecita Mírame, trigueña y gózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame, la sabecita Mírame, trigueña y gózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abriendo los brazos Y con mucho cariño para el amigo Julito Flores Y baila todo Santa Fe Arriba, 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 no más ¡Súper, intento! ¡Súper, intento! ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rejas Y ya no logro salir Será porque desde pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras De una palabra llamada amor Solo son catorce años Que a tu vida ha dado Dios Para poder comprender Lo que sufre un corazón Quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor, pequeña mía Escúchame, escúchame ¡Escúchame! Escúchame ¡Escúchame! ¡Súper, intento! ¡Súper, intento! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierde con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi, por tu estreme de ti, que eres para mí Me duele amarte tanto Super intento Super intento Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Para abrigar mi alma en pedazos Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Super intento Super intento ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar y cómame y te olvidar ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Super intento Super intento Que levante la mano, que no sufrió por amor Que sabe aquel, aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Música Puedo negar que yo Me enamoré de ella, y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Super intento Super intento Super intento Siento que me estoy muriendo Ay, no debo aceptar Ay, no debo aceptar Lo sé Solo vivo por ella Y ella por mí Y es por eso cuanto siento Causarle este sufrimiento A la que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Hoy la estoy perdiendo Y cuando me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Solo por estar con ella Música Música A la que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuando me arrepiento Quedaría la vida Quedaría la vida Solo por estar con ella Música A la que tanto quiero A la que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuando me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Música Super Intento Super Intento Antes de que otra persona Te lleve Con mentiras A cámbiate mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual Aquí es mi presente Lleva en su vientre Una inocente criatura Y no sabe Y no sabe qué hacer Sin pegar O dejarla vivir Yo he decidido Darle vida a esa vida Aunque tú quieras Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Lo que me pasaría Si yo ese niño Ya arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo ese niño Ya arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino Te imagino Diciéndome no Pero si me marcho Con otra al altar Por siempre Vas a extrañarme Mi amor Cuando me vayas a casar El padre dirá El novio Ya puede a su novia Besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios Ya los novios se pueden besar No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo Fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido Darme vida a esa vida Aunque tú quieras Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo ese niño Ya arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo ese niño Ya arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho Pero si me marcho con otra Al altar Por siempre vas a extrañarme Mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará Tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden pensar Ya los novios se pueden pensar Ya los novios se pueden pensar ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! Yo no puedo resistir Un día más sin meter Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mí me temo raro, es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no puedo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la entiendo solo en sueños Mi corazón necesita estar y con ella sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te veo pasear, tomada de su mano Y no puedo mirar, me está doliendo tanto Llorando estoy por ella, mi corazón se puede La quiero yo tener, te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mí me temo raro, es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no puedo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo Y yo la entiendo solo en sueños Mi corazón necesita estar y con ella sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te pido que tu la dejes Borracho, así me llaman Y la palma de todo, y la palma de todo Borracho, así me llaman Se burran porque tomo por ti Las penas que recorren por mis penas Encuentro la manera de arrancarte Muy dentro de mi Y tomo para olvidarte Y lloro al acordarme de ti Las lágrimas que caen en mi copa Son cada besos que sobre tu boca Amor yo te di Y solo bebo Por el dolor que me causaste al partir Que sabías que mi vida yo te daba Y que no me importaba Y que no me importaba lo que hablaban mis amigos de ti Y solo bebo Y solo bebo Y solo bebo En cada trago estoy matando al corazón Quiero poner fin Quiero poner fin en terrible agonía Y aquellos que reían Porque todo Hoy tiene razón Borracho soy Y así no baila Y así no baila Tufi Roberto Serrano Y Sapo de Goma Super Intento Super Intento Y solo bebo Por el dolor Por el dolor que me causaste al partir Porque sabías que mi vida yo te daba Y que no me importaba lo que hablaban mis amigos de ti Y solo bebo En cada trago estoy matando al corazón Quiero poner fin en terrible agonía Y aquellos que reían Porque todo Hoy tiene razón Borracho soy Super Intento Super Intento Super Intento Más De mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido Y sin final Feliz Yo sé que ese hombre A quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás Super Intento Super Intento Yo sé que a tus amigas vas diciendo que a ella no te importa más De mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final Feliz Yo sé que ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás ¡Súper Quinteto! 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 Quinteto ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Quinteto Quinteto ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto!